Hola, soy Noce Encollado, directora de Cine Documental y presidenta del jurado de esta nueva edición del Festival Clipmetrajes. Me apasionan los viajes, la fotografía, el cine documental. Busco un compañero o una compañera para realizar un viaje muy especial. ¿Quieres ser tú? Si eres mayor de 18 años, te gusta el cine y crees que tu punto de vista puede cambiar el mundo, participa en la octava edición del Festival de Clipmetrajes. Si eres el ganador, te acompañaré a visitar algún proyecto de cooperación que tiene Manos Unidas en África y así poder grabar tu propio documental.